Hacia allá estudiantes, hacia allá de nuestro barrio, saludamos, luchada, saludamos allá. Muy bien, Capitánez, ¿qué es su nombre? ¿El suyo? Sí, la fila. Abrimos un poquito, abrimos un poquito. Tengo, los Capitanes, tengo un sol y tengo un escudo. Sol, yo quedo sol. ¿Sol? ¿Escudo usted? Bueno, muy bien. ¿Salió escudo? Cancha. ¿Cancha, le dijiste? ¿Qué cancha? Aquella allá. ¿Así que va a moverse entre barrios? Sí. Bueno, ¿escuchamos un poquito? Sí, creo que. Escuchamos. ¿Cancha, le dijiste? ¡Si! ¡Vamos! ¡Vamos, viste! ¡Contrándole! ¡Pase! ¡Pase! ¡Pase!